¿Te imaginas? Debe ser maravillosa, una noche tú y yo solos, María, ¿te imaginas? Una noche para amarnos, sin tener que separarnos, María. ¿Te imaginas abrazados en la calma de una habitación cerrada, María? Sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga, ¿te imaginas? Este amor que es fuego puro, sin barreras y hay destrudo, María. María, ¿te imaginas? Tú vestida con mi cuerpo, yo abrigado con el tuyo, María. María, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Debe ser maravilloso, una noche tú y yo solos, María. ¿Te imaginas? Una noche para amarnos, sin tener que separarnos, María. María, ¿te imaginas? Abrazados en la calma de una habitación cerrada, María. María, sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga, ¿te imaginas? Este amor que es fuego puro, sin barreras y hay destrudo, María. María, ¿te imaginas? Tú vestida con mi cuerpo, yo abrigado con el tuyo, María. María, María, María. María, 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 María Gracias por ver el video